¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre Jaime. Por mi madre, que en los cumpleaños de ella, que nació en los tierros inocentes. Hoy tendría 118 años, como yo hace 13 años. Gracias, Padre. Ahora sí me explico por qué el hijo es tan inocente. Te ofrezco la intención por una vecina de esta casa, Doña Cecilia Bonilla de Cifuentes, la mamacita de Pilar. Dijunta, oremos por ella y por el Esposo también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Día grande de los santos inocentes. Hoy conmemora a los niños inocentes que el Rey de López mandó matar. San Mateo afirma en este día que se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías. Un griterío se oye en Ramán. Es Raquel, la esposa de Israel, que llora a sus hijos. Y no se quiere consolar porque ya no existe. La Iglesia Latina instituyó la fiesta de los santos inocentes en fecha desconocida. No antes del final del siglo IV. Y no después del final del siglo V. Día de los santos inocentes. Y oremos también por tantas criaturas inocentes de todos los países que sufren terriblemente. Y que mueren aún antes de nacer porque los abortan a veces. Y que sufren y llevan el martirio después de nacer por falta de oportunidades. Por falta de cariño. Por falta de familia. Por falta de hogar. Por falta de paz. La gracia del Señor alcanza para todos y sobra. Dios, el niño de Belén, bendiga a tantos inocentes de este mundo. Que en fin de cuentas ellos nos ayudan a salvar. Y digamos con la Virgen María para purificar el alma. Yo confieso. Yo confieso. Mán de Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos. Que me han ayudado mucho. Depensa en el libro. Palabra, obra y omisión. Por mi lugar. Por mi lugar. Por mi gran lugar. Por eso, pregunto a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos. Que me intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso. Rico en bondad y en misericordia. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres cálida. Señor, tú eres cálida. Vosotros, tú eres cálida. Por eso, por eso, por eso, seré en Cristo, ten piedad. Señor, tú eres cálida. Y nosotros, por eso, por eso, seré en Cristo, ten piedad. Señor, tú eres cálida. Y nosotros, tú eres cálida. Señor, tú eres cálida. Vosotros, tú eres cálida. Y nosotros, la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, canta a los que unes en los montes de Belén. Y el eco de Padre, Padre, repite una y otra vez. Gloria, canta a los que unes en los que unes en los que están se hagan. Amén. 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 Oremos. Oh Dios cuya gloria confesaron en este día los mártires inocentes, no con palabras sino con su muerte. Haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos las lecturas. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero, si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Palabra. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te acalabamos, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habría tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de los hombres. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, Calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Seguimos leyendo toda esta semana la primera carta del apóstol San Juan, que nos habla de lo que vio, de lo que oyó, de lo que tocaron sus manos. Y en ese sentido él nos dice que Cristo es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué tal que no fuera por los del mundo entero, si tanto necesita este mundo? Ahora viene otra pinceladita así bonita, el salmo. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. El pobre pajarito lo agarraron y lo metieron a una jaula obligado. Ahí se lo puede comer una serpiente y el animalito que aletear y moverse, pero no puede hacer nada porque está preso. La comparación es bellísima. Nosotros estábamos enjaulados, en una jaula, en la jaula del enemigo, en la jaula del demonio. Y hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Y más abajito dice que el agua nos llegaba al cuello y más arriba. Y si no nos hubiera salvado el Dios, los enemigos nos devoran y las aguas espumantes nos vuelven flecos. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Y después el evangelio, pues, San Mateo nos narra lo que ya sabemos desde hace tiempos. Que se aparecieron a unos sabios de oriente, se apareció una estrella. Y según sus creencias, esa estrella era un signo maravilloso que los traía a donde estaba el niño, el Mesías que iba a nacer. Y se vinieron estos sabios, estos magos, a buscarlo, guiados por la estrella. Natural, llegaron primero a Jerusalén. Y se fueron al palacio de Herodes. A decirle, y él era el que mandaba, entonces miren lo que se está cumpliendo y donde está el niño. Y el Herodes semejante, corrompido, los manda, vayan, sigan sus instrucciones, sigan sus cosas y busquen el tal niño. Y si lo encuentran, avísenme que yo voy a adorarlo, yo soy muy devoto. Eso, pónganle cuidado. Y ellos se fueron y lo encontraron y le hicieron lo que hicieron, brindaron los presentes. Pero el ángel les dijo en sueños, cuidado con volver a Herodes porque es un corrompido. Ese busca al niño no para adorarlo, sino para matarlo. Entonces los magos se volvieron a su tierra por otro camino. Y dámosle a la Virgen Santísima que hay que mucha gente, empezando por mí, nos devolvamos a la Iglesia por otro camino. Por el camino del Evangelio, por el camino de la contemplación, por el camino de Dios nuestro Señor. Los santos inocentes. Este libro trae la letra de un canto maravilloso que nos ayuda al tema. Nosotros hemos salvado la vida como un pájaro. Y somos instrumento de Dios. Y somos su pueblo. Y Dios nos quiere, pero a morir. Dios nos ama. Y ayer veíamos que el amor da alas y da fe. Y el que ama se siente gozoso. Y nos ama no cualquier catabre, sino Dios. Y nosotros que somos como cucarachitas y como cucarrones. Y nos ama Dios con su infinito amor. Y nos dice hoy, soy la semilla que ha de crecer. En su Iglesia. Ustedes que vienen todos los días a misa. Qué belleza. Soy la semilla que ha de crecer. Qué otra cosita. Qué otro piropo. Sois la estrella que ha de brillar. Ya no la de los magos. La de los creyentes. Qué más. Como saben de panadería, sois la levadura. Y como saben de otras cosas, sois grano de sal. Antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer. Sois espiga que empieza a granar. Ahí va la cosecha. La vid que da fruto. Sois la espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez. Testigos que voy a enviar. Somos los testigos de Dios. Hemos visto el amor de Dios. Lo hemos sentido. Lo hemos oído. Lo palpan nuestras manos. Ir amigos como somos los amigos de Dios. Ir amigos por el mundo. Anunciando el amor. Nos ama. Amor con amor se paga. Ir amigos por el mundo. Anunciando el amor. Mensajeros de la vida. No hay vida. De la paz y el perdón. Ser amigos. Los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia. Casi después de todo eso. Llevamos la presencia de Dios. Ir llevando mi presencia. Tranquilos. Con vosotros estoy. ¿Les gustó? Ir amigos. Ir amigos. Ir amigos. Algo así. Ir amigos. Ir amigos. Por el mundo. Anunciando el amor. La vida. La vida. De la paz y el perdón. Ser amigos. Ser amigos. Los testigos. De mi resurrección. Ir llevando mi presencia. Con vosotros estoy. En el día de los inocentes. Con tanto martirio que hay en este mundo. Con vosotros estoy. Por medio de María. Oración de fieles. Con la confianza de un niño. En brazos de su madre. Elevemos nuestras oraciones al Señor. Que crea y ama la vida. Y digámosle. Señor de la vida. Escúchanos. Señor de la vida. Escúchanos. Por la iglesia. Que en tantos pasajes. En tantos países. Es perseguida. Para que conserve firme la fe. Y sea siempre franca. En el testimonio del evangelio. Oremos. Señor de la vida. Escúchanos. Por todos los sacerdotes. Abatidos. Abatidos por las batigas pastorales. Para que en la debilidad. Y en la fragilidad. De su humanidad. Y de su historia. Encuentren la voz. Para dar gloria a Dios. Que actúa en la iglesia. Oremos. Señor de la vida. Escúchanos. Por los niños. Por los niños. Que son rechazados. Por sus familias. Para que el don de la vida. Siempre sea defendido. En el respeto. De los derechos. De los infantes. Oremos. Señor de la vida. Escúchanos. Por los esposos. Que sufren. Por la dificultad. De tener un niño. Para que el misterioso don de la vida. Confiado a la familia. Siempre pueda ser buscado. Acogido. Y cuidado. Oremos. Señor de la vida. Escúchanos. Por tantos migrantes. Es el fenómeno de hoy. Se les granan a uno las lágrimas. Ver las nubes de gente. Que se van. Con una cajita. Con una maletica. A veces descalzos. A buscar pan. A buscar aire. Porque se ahogan. Pobrecitos. Oremos por ellos. Señor de la vida. Escúchanos. Dios Padre. Te hemos dirigido. Estas oraciones. Con la sencillez. De los niños. Abre nuestro corazón. Para acoger. Lo que en tu buena voluntad. Amante. Amante. De la vida. Quieres. Donarnos. Para nuestro camino. De santidad. Tú que vives. Y reinas. Por los siglos. De los siglos. Amén. Un intento. Un intento muy fuerte. Precisamente por los abortistas. El crimen más grande que se está cometido. En el futuro. Un intento. Un intento muy fuerte. Un intento muy fuerte. ¡Gracias! 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor desea a tus manos y a tus siervos, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la devota ofrenda de tus siervos y purifícanos con amor por tus misterios, que son salvación también para los que no lo saben, por Cristo nuestro Señor. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos que marchar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad, por tu palabra, no sólo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además, por esta admirable participación, llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los ángeles y aclamamos hoy, llenos de alegría, diciendo. Amén. 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 Pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, aceptada voluntariamente, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces menos indignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, bañada con la sangre de los mártires. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José Rueda, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda en este día a la Señora Madre del Padre Jaime, también a Doña Cecilia Bonilla de Cicuentes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como ellas ya han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria en la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con los mártires inocentes de hoy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, lleno de gratitud para con Él, porque hemos escapado, como un pajarito escapa de la jaula, hemos escapado en peligro, por su mano, por su misericordia, orando por este mundo que está en guerra, en contra de lo que Dios quiere, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros por el reino, háganse voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo peligro, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, que eres el reino, que eres el reino, que eres el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su espíritu, como invitados de Dios intercambiemos un signo de comunión. Cante el cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenedos la paz. Sea para siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Dios mío, creo y espero, os adoro y os amo, y os pido perdón por los que no creen y no esperen, por los que no os adoran y no os aman. He aquí el cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy niño de que entreces y casas, pero una palabra tuya bastará para sanar mi mamá. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Estos son los rescatados como primicias de la humanidad para Dios y para el Cordero. Ellos son el cortejo del Cordero donde quiera que vaya. Oremos. Concede, Señor, la abundancia de la salvación a los fieles que participan de la Eucaristía en la festividad en que por el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la corona de la gracia celestial aquellos que aún no confesaban con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, depiéndenos en la pelea, se nos rompá contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente que nos suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado el poder divino, recifita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perección de las almas andan por el mundo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos y todas. Gracias, Padre. Hace 88 años aprendí a mi mamá las almas socorros o esterpetos. le gustaba cantarla. La voy a repetir. La aprendí hace más de 85 años. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todos estos cantos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!